Regresa el refrigerio a Nueva York, en el ferry de Staten Island, luego de que habrá venta de alimentos y bebidas a bordo de embarcaciones en servicio, incluido alcohol, abierta desde el 7 de marzo del 2024 y se espera sextienda hasta el otoño del mismo. El anuncio lo hizo el comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, Idaris Rodríguez, junto al presidente y director ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad, Andrew Kimball, quienes aseguran que esto viene a ser un alivio para los usuarios del ferry de Staten Island y es la primera vez que se ofrecerá refrigerios en los barcos desde el inicio de la pandemia del COVID-19. Anunciando de que en la Ciudad de Nueva York, por primera vez después del COVID-19, que fue en el 2019, cuando habían todavía dentro de los ferry servicios de comida, servicios de bebida y se detuvo. Hoy, por primera vez, bajo el alcalde de Reganas, estamos anunciando la oportunidad para que los que quieran responder en un RFP, que puedan proveer comida, cerveza, alcohol, dentro de los ferry puedan responder. Esperamos de que en febrero 14, los que estén interesados puedan venir a un tour. Esperamos de que para marzo 7 puedan responder lo que les interesa y de marzo 7 en adelante estaremos en EDC, la agencia que tendrá esa responsabilidad, estará negociando con los que les interesa. Y a partir de ahí, tan pronto se termine el proceso, les daremos a los neoyorquinos, a los residentes de Staten Island, a los visitantes que también usan este ferry para mirar la vista del Estado de la Libertad y otros lugares, poder también disfrutar de una buena comida y también de un buen trago, una buena bebida, si lo desean también. La invitación queda abierta para conocer las emociones o sensaciones, según Rodríguez y Kimber, para contemplar el horizonte de Manhattan desde el ferry de Staten Island este verano, con una rica bebida fría, entre otras muy saludables. While the city continues to offer great options of concessions, both here at St. George and Whitehall Terminal in Lower Manhattan, concessions on board of the vessel have not been available since before the onset of COVID-19 pandemic in 2019. This new RFP, coupled with the Staten Island North Shore Action Plan, is going to improve the quality of life for locals and visitors alike, and it cements the Adams Administration commitment to investing in this borough. This is about progress, convenience and service to the people who use this ferry every single day. And it's long overdue, but there's been a lot of progress in the last 12 months, as we know, with the ferry, thanks to the mayor, resolving a labor dispute that had been in existence for too many years and disrupted too many service runs, if you will, but it was resolved and things are a lot better, and we appreciate that. And for the folks who take this ferry every day, you know, an extra cup of coffee or a roll or coming back from work with a nice... Commissioner Caruana said she wanted a tall boy. Cabe destacar que es un viaje de 25 minutos y los viajeros, además de un rico café y de otros artículos, mientras disfrutan a bordo, en tanto, trae nuevos ingresos a las que sin lugar a dudas continúa su recuperación económica post-pandemia. Vanessa Vázquez, América al día.